Antes de conocerte todo era triste Sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío Es el que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste de mí arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño y tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú Cayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y desde que llegaste mija Ni de dormir me acuerdo Ni de dormir me acuerdo